Lo que pasa es que tu personaje es como el más querible, como decía ahí en la presentación, porque es como el más desamparado, si se quiere, de los tres. Es literal, o sea, es la que lleva el corazón de esta unión que hacen estas chicas, que para mí representan a las chicas de todo el mundo, porque no existe entre ellas como el clasismo, ni el racismo, ni de dónde viene cada una. Son mujeres que se unen, que hacen una unión inquebrantable en busca de la libertad. ¿Y de qué va esta segunda parte? Porque quienes vimos la primera nos quedamos ahí esperando que llegue esta segunda parte. ¿Se nota que continúa la fuga, continúa esa aventura que comparten entre ustedes tres? Pues ahora realmente lo que tenemos el objetivo es de vengarnos de los malos, de la película. Entonces, en esta segunda temporada hay mucha acción. Se nota, estas chicas hacen una unión inquebrantable, que hace que sea posible todo lo que planifican hacer en esta segunda temporada, en esta segunda parte. Hay mucha más adrenalina, está mucho más potente la edición, que es mucho más... Tiene más base, tiene más consistencia, tiene mucha más adrenalina, mucho más... El tercer acto constante está mucho más vigente. La segunda temporada viene explosiva. Bueno, la primera parte ya fue con un ritmo increíble, ¿no? Como un formato muy de videoclip. Hay que seguirla con atención a la serie, que trata de un tema que es común a todos los países, que es la trata, la prostitución, el sometimiento de las mujeres. ¿Ustedes entienden que el mensaje llega también? Mira, el objetivo principal de Sky Rojo, que eso siempre nos lo dijeron, sí toca un tema que para algunos se les hace difícil, pero es un tema que todos conocemos realmente. O sea, esto viene por siglos y siglos, lo del tema de la trata, lo del tema de la explotación sexual, la esclavización sexual. O sea, todo esto viene de hace siglos. Entonces, es un tema que para algunos se les hace difícil, pero el objetivo principal de Sky Rojo era entretener, no era adoctrinar. Hay muchos que se metieron en una película que no era cuando simplemente Sky Rojo, el objetivo era que te sentaras y te entretuviera a la serie, que la pasaras fuera de nivel. O sea, que tuvieras un momento de sentarte, de tocar un tema que es sensible, de ver a estas chicas cómo sufren, todas las demás cómo sufren en la serie del machismo, todo esto, pero de una manera extraordinariamente original. O sea, no sé cómo explicarlo. No te puedes entender que una serie, si es un documental, obviamente va a tocar el tema fuerte y la cruda realidad. Pero aquí lo vemos, aquí este tema y muchos más está contado de una manera muy original, o sea, creado por Esther y por Alex Pina. Entonces, sí, el objetivo era entretener, el objetivo no era adoctrinar, para nada. La segunda temporada también viene así. Entonces, creo que el objetivo es que se sienten frente a la pantalla, disfruten la serie, se rían, porque hay momentos que ni tú te imaginas que te vas a reír en esta situación que están pasando las chicas. Entonces, pues eso, o sea, que te entretenga la serie. ¿Cómo fue la preparación de tu personaje para poder interpretarlo? Nosotros teníamos una documentalista, Sarita, que nos ayudaba con testimonios, con muchas historias de muchas víctimas de la trata, para meternos en la piel de estos personajes. Yo, sobre todo con Gina, Gina tiene un peso emocional enorme. O sea, con Gina me iba muy cargada en varias escenas porque sufría mucho, la verdad, es el corazón de este trío que hacen las chicas. A mí se me hace que Coral es la mente, Wendy es Lali, Espósito es la fuerza de esta mujer y Gina totalmente es el corazón, el puro ser, el puro feeling, el sentimiento. A mí me costó, me costó, pero como te digo, fue una preparación de equipo totalmente, o sea, con los directores, con Alex, con mis propios compañeros que fuimos muy generosos en las escenas con cada uno de nosotros. Sí, fue un trabajo en equipo. Logré interpretar a Gina, logré llegarle al centro de Gina, al núcleo de Gina, gracias a los directores, a Esther, a los guionistas. O sea, fue un trabajo en equipo totalmente. Yanni, ¿y cómo hiciste para desenamorarte, o sea, todas las noches cuando volvías a tu casa, para desenamorarte de Gina? O sea, porque decís que es un personaje que va a las entrañas, va mucho al corazón, y tú eres bastante también así, bastante emocional, bastante, se te ve muy comprometida con la cuestión emotiva. Entonces, ¿cómo haces para regresar a tu casa y todas las noches desenamorarte del personaje y decirle, bueno, te dejo un ratito acá y mañana vuelvo a incorporarte? Yo, mira, yo tengo algo muy curioso y es que yo soy muy intensa, la verdad. A mí no me gusta desprenderme del personaje cuando estoy interpretando cualquier tipo de personaje. Todo ese tiempo que me paso haciendo la serie, me gusta vivir el personaje, me gusta hacer, me gusta cambiar de lo que soy yo en algún momento, en algún sentido, no sé, de mi personalidad y todo. Yo le digo locura, locura interpretativa. Entonces, no me desprendo, no me desprendo de los personajes, me desprendo de la escena, tal vez. Claro. De repente, no sé, me puedo, me puedo quedar a oscuras escuchando música o cantando. A mí cantar es una, es una terapia a mí, para mí cantar. Hago mucho ejercicio también para, para quitarme esa carga física y emocional. El ejercicio me ayuda mucho. Sí, tengo como que me desprendo de vez en cuando, pero realmente no me gusta, es, ¿cómo le dijiste? Desenamorarte. Desenamorarte. Desenamorarme de mis personajes. O sea, me gusta, me gusta estar con ellos todo el tiempo. Así de intensa soy, creo que me gusta. Disfruto, disfruto estar todo el tiempo en el personaje porque va a llegar un momento que voy a descubrir algo nuevo. Claro. Que le puedo poner más capas al personaje. Me entretiene, me divierte mucho eso, vivirlo intensamente. ¿Y grabaron y filmaron en pandemia todo esto? Nosotros nos agarró la pandemia y tuvimos que frenar, obviamente. Frenamos dos meses, dos meses, sí, creo que sí, que tuvimos que estar encerrados en España. Entonces, cuando regresamos, fue mucho más intenso también las grabaciones. La gente estaba mucho más comprometida. Queríamos terminar, queríamos lograr hacer Sky Rojo porque con la pandemia, luego el clima, que de repente había unos climas de estos medio locos. O sea, no estaba planificado y de repente no podíamos grabar, teníamos que esperar neblinas. O sea, fue una cosa de locos Sky Rojo, de verdad. Siempre pasaba algo en el set. O se cayó una luz. Es una locura, de verdad. Y cuando regresamos de la pandemia, estuvimos mucho más comprometidos, mucho más unidos. Esta necesidad de hacer lo que estábamos creando todos juntos a la vez, la pasión que teníamos todos haciendo la serie, se notó mucho más cuando regresamos de la pandemia porque todos teníamos ganas de volver a Sky Rojo. Seguramente la gente te conoce de algunos otros trabajos, pero este tal vez sea también el de más popularidad, el de más explosión para vos. ¿Así lo vivís? Sí, sí, creo que sí. Netflix y todos conocemos que Netflix es una potencia mundial. O sea, es una gran casa para mí ahora. Estoy feliz, me siento muy afortunada de pertenecer a la familia de Netflix, a la familia de Vancouver Media, porque Vancouver Media es una producción también que ha creado mucho contenido, pero potente, con calidad. Y muy original. A mí me gusta eso. Alex también tiene una manera de ver a sus personajes femeninos con esa fortaleza que tenemos nosotras las mujeres. Entonces, estaba yo encantada de pertenecer a Netflix, a Vancouver Media. Y bueno, sí, con la serie la verdad es que sí, ahora me conocen mucho más en muchos más países por esta gran oportunidad, esta gran puerta que tiene Netflix mundialmente. Entonces, sí, 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 he notado que este obviamente es el personaje más importante que he hecho hasta ahora en mi carrera, porque es mi primer protagónico y luego en Netflix con Vancouver Media. Pero sí, 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 ¿Conocés la Argentina, Shani? ¿Sos cubana? Te erradicaste desde muy chica en los Estados Unidos, ¿pero conocés la Argentina, por ejemplo? No. Y fíjate que después de la serie me dijeron que tenía que visitar Argentina porque allá tengo muchos fans ahora y de repente mi representante público agarra y me dice, Shani, ¿sabes que ahora la mayoría de tus fans son de Argentina? Y yo, ¿cómo? ¡Qué locura! ¿Sabes? O sea, les agradezco muchísimo. La serie ha pegado enormemente allá en Argentina, en muchas partes del mundo, la verdad. Brasil, en Colombia también, ahora ando en Colombia haciendo una serie acá, una producción, pertenezco a... Estoy haciendo algo raro ahí, pero no puedo decir nada todavía. Pero por aquí, o sea, donde quiera se nota y me quedé maravillada, de verdad. No podía creerlo que ahora la mayoría de mis fans son argentinos. ¡Qué bonito! ¡Dios! Pero tengo planificado ir, claro. Obvio que tengo planificado ir. No hay una persona, amistad, de fans argentino o argentina que no me haya invitado a conocer a Argentina. Entonces tengo que ir a fuerzas. La misma Lali, ¿no? Lali Espósito. Yo me voy con Lali al fin del mundo. Eso es otra cosa. O sea, Lali, para donde quiera, yo me voy con Lali. ¡Qué grande! Shani, muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones por este momento, por este presente. Y ojalá estés aquí por la Argentina pronto. Este viernes se estrena entonces Sky Rojo 2, la serie del momento que redobla la apuesta para todos aquellos que vimos la primera temporada. Muy amable, ¿eh? Ya, ya no falta nada. ¡Qué emoción, de verdad! Es el viernes ya, Sky Rojo. ¡Dios, qué emoción! Gracias, gracias por este momento, por hablar con ustedes un ratito. Y nada, de verdad, mil gracias por el apoyo incondicional que nos están dando con la serie. A mí, en lo personal, de verdad, son unos gigantes. Gracias.